y garachi es el y te crees eso lo que hicieron los mega man me llamaba no hay día y luchito y los mega más cero y la compañía trabajaron entonces trabajaron junto con ellos los de liga por eso sale un juego tan bueno modo pesadilla y estos creen que yo voy a jugar modo pesadilla dice clear y que tienes que volver a jugar o si me deja de ahí mismo entonces juego no hay que terminar solo dos veces 18 vida pero si elijo otro modo quizás me va me demoré una hora cuarenta y dos chiquillos por supuesto ha hecho es para salvarse claro ese es el modo nuevo ah poco el modo pesadilla será más difícil a ver veamos pero que si tenemos pesadilla o pesadilla era más difícil veamos o sea mal que acá que estoy sin sanguexu po ahora sacrificado al viejo culiao que el viejo culiao no me sirve que el viejo culiao no me sirve el sanguexu se lo ocupaba la jugueta silenciado no el del juego amigo no se enojo ¿sabes que se lo digo Wea? dice no Ajo Wea me parece que voy a tener que marcar y ir en coche porque me va a romper las pelotas del avión ese así que vamos Acá no hay Oye, ¿a este bueno le pega a los monos abajo? Oye, le bajó la barra a la mina La mina tenía más energía ¡No, qué boludo! Casi la cago, boludo Es que no tengo sangre Ustedes saben que estoy tapado en la luna Tiene un reque lombo Hay una vida ahí Un reque lombo y hasta el otro lado, boludo Oye, conchetumare Oye, ese buen quitacaleta El perro culiado Se nota el modo pesadilla, hueón El modo pesadilla Me violó ahí el mono Por culiado Es que el lagarto está muteado ¡Nagarto! ¡Eso, carajo! Muérete, conchetumare Uno culiado, me quitó caleta, hueón Bueno, la hueá que sale aquí era una vida nomás Aquí no hay espacio para ti Pero ya la cogiste ¿A la mina o a la vida? Ya La vida Pero no sé si la mina No sé si la has cogido ¡Jajaja! ¡Jajaja! Amigo, no digas eso ¿Duda de mí? No sé No tengo el vampiro para subir Ahora puedo ¿Cómo se llama? Llegar aparte es que antes no podía Se fue el tren Que estés de afuera, acechante Metas el medio y los brazos levantes Y si no sabes bailar ¡Solte! ¡Cuidado! Vea el otro pelotudo que se cruza La concha de tu madre ¿A qué pelotudo? ¿A qué pelotudo es esto? Claro, el re pelotudo El re pelotudo Se me cruzó ahí No voy a romper eso No, no se puede romper eso Hay que revisar todo, chiquita Eso, bueno, dale la vuelta Entra el búnker Vamos a romper todo Invasión Invasión lagarto La vamos a llamar esta misión Invasión lagarto Si nos invadieron los reptilianos Invasión los viejos cufifos Oye, muéstrame ¡Ah, ya! Hay que hackear, nena ¡Necesito ayuda! Perfecto Ahí está la computadora Es hora de ver si puedo hackearla ¡Voy por la alarma! ¡Alarma, pelota! Ahí está Ahí está Ahí está Le vamos a hackear hasta la vida Y esta banda ancha Ya harán a lenta Replicale turbo, crack O el viejo Cicaturbo, viejo Cicaturbo, viejo Cicaturbo, viejo Debería apagar la alarma Debería apagar la alarma ¡Voy por el viejo de mierda! Intenten pedir refuerzos ¡No! ¡Cagó el viejo culiado! Está difícil, hueón Y el primer enemigo, hueón Y me cuesta matarlo No, está igual que el otro No, está igual que el otro Mundo, hueón Te me encima cae con el vampiro, hueón Y la vendí Suprimo, ni Uno Ya, el malo ¡Eso! Hora de irse Ah, sí, lo vamos Lo vamos a los corzos No tendrán refuerzos Come mierdas Acá podemos agarrar Un vehículo Y sale y no va ¡No! ¡No! Agarramos el 4 y 5 Y no va ¡Hora, hueá, hueá! Ahí, dónde me... ¡Oh, hueá! Hola Hola Dañé el radar Mi familia tiene suerte de contar contigo, Dani Cuando apuñales a José en el corazón Dale una vuelta más al cuchillo por mí Eso, acabo Completada Lona en total Operación Lagarro Operación Lagarro Operación viejo con FIFA ¿Estás en una cueva? ¿Irritaste a todo el campamento? ¿O estás curado? No, todavía no Apareció el lagarto No hay una emergencia médica o algo así ¿Una emergencia...? Me dicen ¡Hijo y fijo! ¡Nunca me han visto curado! ¿Cómo que no? ¿Cuándo? ¿El lag? ¿El show? ¿Me escucharon curado? ¿Me vieron curado? No, pues no es lo mismo No es lo mismo O es lo mismo Decir que un negro te encaje un metro Un metro encaje negro O es lo mismo No es lo mismo Un negro en una caja Que un negro te lo encaja Claro No es lo mismo Decir que el lugar Pico de punta arena Que tengo arena En la punta del pico Puta el viejo Muy ordinario Eso fue toda la gente Polio Es lo mismo Más vale que corra un pájaro volando Y el pájaro estuano El pájaro estuano andas en bicicleta así No es lo mismo No es lo mismo decir Tener una jarra en la mano Que pegar tu palo en la raja ¿Vos te pegáis paro en la raja, viejo? No, pues no es lo mismo ¿Cómo sabe el viejo? ¿Estás ahí? Lo dejo con su gusto raro Chiquillo No es lo mismo No es lo mismo No, pues si tiene que ver Si no me estoy pidiendo La madre Mierda Mierda Y la pasamos Pero Está difícil En modo de empezar Da bastante Concha de su madre Pero no es imposible Dice que estoy en combate Dice que estoy en combate Y no estoy en combate Me está jodiendo ¿Muego combate? Sí Cuando Me ven los enemigos Cuando me disparan Y no me permite Hacer bien Que rápido Concedí en combate Concha de su madre Juego cagado Vamos Vamos Un coche Nomás Tu vehículo 30 minutos Tu vehículo El vehículo El que ve el culo Sí Le ve el culo No Necesito un vehículo No hablan de vehículo Y quieren ver Culos No 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 Deja las llaves Puestas No lo destroces ¿Sí? Gracias Ahí está Sube el coche Vamos chorizo Dios mío Te da un porchazo Hijo La puta Es desgraciada Es desgraciada Es huevón Que me empuja Esa huevón Que me da rabia Que no te pegás En el hoyo Concha tu madre Mono culiado Toma Maricón Lleguemos al jefe Luego Mira el jefe Acá Ya no lo puedo acordar Ahora sí Ahora sí Llegó Llégó Me alegra verte, Dani. Ya, soy chiquillo. Oye, Dani, ¿qué bajó? ¿Qué bajó? Yo no sé. Están moviendo a ver qué misión. Bien, llegaste. Te toca ahora. No puedo dormir. Cierro los ojos y lo único que veo es a José y a sus tres cerdos de la iglesia. Quiero matar a esos hijos de perra. Te dije que hice contacto visual con uno de ellos. El hijo de chica me sonrió. Me sonrió mientras mi papá moría. Los encontramos gracias a los soldados que se unieron. Los tres tenientes se encuentran de fiesta en un hotel. Zingao. Estoy muy ocupada con estos reclutas, así que no puedo irme. Pero quiero que tú mates a esos tenientes, Dani. Mátalos a todos. Vamos a romperle todo lo que se llama carro. Se recibe el mensaje. El viejo guleado. Chuch. 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 Se la tiró. Se la tiró gratis. En el juego. Hay un viejo guleado ahí. Suerte, Dani. Oye, ¿cómo quita el concho sumario, weón? Chuch. Chucha. Oye, el moho pesa y esta vuelta, pero... No, está muy maravilloso, weón. Se dormía el viejo, quedó raza. Sí. Es hora de dar un paseo. Salga en el puto coche. Puta, me he pedido el coche. Ahora sí. Me he pedido el viejo de puta que me trajo el coche. Ahora lo voy a pedir y lo voy a recagar a tiro. La concha puta de su madre. Lo voy a recagar a tiro. No, no lo voy a jugar. Es difícil. Igual ya se lo paso. La otra, vas a tegras. La otra, voy a jugar todo de nuevo. No, weón, lo mismo, no tiene gracia, weón. Va a ver el final, weón. A ver, me veo el final verdadero. Es lo que me pierdo, weón. Este es lo que me... Ah, pero aquí, ¿cómo se llama? Claro, tenés que pelear con Neymar y Sangexu. Se siente como si este campamento nunca fuera esta. Hay que pelear con el weón malo. Con el carecu. Con el que raptaron, pero se vuelve malo. Sí, pues el carecu. El careculo. El careculo. Pero no, no sé, weón. Bueno, a ver. Mira. A volver. Voy a poner acá, para que lo veamos. A moverse en auto. Ahí está. A ver que me traiga el coche, ahí está. Ahí me trae el coche y ahora... Dale, bajate del coche ahora. No muevas el asiento. No vas a la concha de tu madre. Por pelotudo, para atropellarme la concha puta de la ruta. Acá es por lo menos el mono, ¿viste? Hay que ir buscar el sangre. Está ahí, creo. Está ahí. Es que me voy a encontrar el weón. Veo joya, está difícil, weón. Está con vida infinita, mira. Mira arriba. Así, está haciendo trapas. Escucha. Así no hace trapas. Vamos a ir a buscar un vaso. Ya vengo. La quiere. La hora. La hora. La hora. Al todo velocidad, amigo. Al todo velocidad. No, eso. Ni por speed. No, no. Ni por speed. Sí, con... Con Steven Spielberg, sí. Y el letal Spielberg pues pues es que le divertó también y voy a luchar hasta el final yo estoy en la calle llevo una vida normal dando que me cago en todo porque no hay nada real soy un dinosaurio que se escapó casi va a ser largo ¿te ha ido a matar? eh lais que no es tan fácil porque se ahogan en modo pesadilla con filitas ah que joder si está hasta peor no es de megrado no soy tan a la que estoy bueno y voy a tomar un minuto y voy a pedir permiso yo soy 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 me sirvió uy está bueno me van a tener que dar un grammy y tráemelo hasta mariana ojo como binario pero que me tapa ojo hey Dani hola voy al hotel voy a acabar con esos tres comemierdas dale vamos con esos comemierdas yo soy yo soy como yo soy como yo soy como yo soy como y yo soy como yo soy como a la tumba de tu pay dile que se despierte salute bro salute bro vale vale 15 minutos para cumplir letal oh 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 que chiqui que dirijo 15 minutos más entre los 40 letal oh 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 cumplí 50 años oh 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 No se detengan No Ustedes hacen números Exactamente Es un invento bueno Es algo que le pusieron a la raza humana Hay que el tiempo El tiempo también Es algo que nosotros Es algo que nosotros Nosotros también ¡Van por este niete orado! No Me viento trompada Ahí se tiene que morir uno Pero bueno, los salvamos y murieron No vas a poder detenerme No se No se Se sacrificaron En Val Por el ano Si hay ese ano Puleado, si No No Cuidado Cuidado Ahí arriba Tengo de puta Si Si lo puedo Pogar Tengo que estar ahí adentro De él Necesito una corte No No dejen de que se acerque Ahí estás A la pinga Está escapando ¿Dónde te vas conchito madre? Objetivo está saliendo del área Mierda Buen amigo pero no me... Gracias Si 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 La Liara La El otro miércoles fue del 2 ¿Esto es por carlos imbécil? Entraste de modo laberto, exactamente Estoy de modo laberto Y el gato, este gato Este lo ocupa Arturo, amigo El gato le gusta mucho Yo lo voy a sacar Y me voy con las sorpresas Crackney que te dice en el creador En el panel de control ¿Cuál es el emoticón? Y me sale ese gato El gato Garca ¿El gemanista no lo usa siempre o no? No, es mi amigo Mr. X El Mr. X lo ocupa El Mr. X lo ocupa ¿Tu emoticona acá ha sido El emoticona más usado en otros canales En los últimos 30 días, 1220 veces Un poquito Sí ¿Puedes subir al superpiso a ver si hay algo? Ya Pongamos cositas retontosas Nos gusta ahí para terminar ¿Qué le vamos a dar? Parece que está en su rancho Hora de encontrar al otro teniente Hoy, Linden y Jones ¿Quieren ver un agua horrible? Hoy, Linden y Jones Paso 64 Ah, no debe ser una mierda Es una mierda Hay algo más acá Es una mierda Es una mierda esto Hagamos agua, él quería ver Tengo una canción para mi cumpleaños La inventé recién Mira, esta caga Te pide la expansión ¡Pack! Lo va a gastar Estoy en directo Letal Ay, está guay, horrible Déjame reír un rato Esta mierda Así que yo Más reírnos De esas pipias cagadas Así le van a gastar Lucas Zara Aquí se mandó Se mandó a la mella Mañana Niña Ahí de encima Chiquillo Guárdalo Exactamente Lagarto Lagarto Esto podría estar en su spa favorito Hora de acabar con este par Impresos Lagarto 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 para siguiendo las minas en que fue y hablando me va a poner al jugar más famosa de nuestros canales pero hola lagarto jones y las minas perdidas y las minas perdidas del lagarto de pagos perdidas también se podría decir y las hijas perdidas ah ese niño se vuelve loco que pregunta si espada he perdido seres queridos a mis amigos grandes amigos castillo se los llevo a todos no es fácil verdad américa no 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 se hace esto por dios oye lucasal con esta mierda oye esa puta mierda no se es que es peor un papel y se le ha inventado de mierda o ese juego No, qué es esta mierda, por Dios No, y encima de todo exponen cuatro Parece un Tondaya, pero súper mal hecho Mira esa escalera, güey Oye, cumbro Esta guay la indiana y yo no le tengo un santo y cuatro El Angry Video Nerd creo que jugó Han, Han Casi cae Ok Intentaron hacer un Tomb Raider De esta guay De esta guay sale mal De esta guay la guay la guay la guay terrible de tieso Mejor habrá sacado un Tomb Raider por así Toma, Toma, Toma Me voy a comer el último cigarro teniendo 39 Buena, Vale Hernández, ¿cómo estás? Bienvenida Me están cagando a tiro, bolet Buena Falis Fuerta la weael ¿Dónde? ¿Dónde está el boludo? Es que hay aquí Necesito un ataque a crusade ¡Qué hijo de mil globo! ¿Dónde es la mierda hervaza? ¿Me ahi? Sí que se... Puta, la perro novia había un zoronjo pero no vamos a la mierda vamos a reanimar a chorizo tiene que ponerse en cuatro ya no te digo que le toca ponerse en cuatro chatarra el salto buleado feo un caballo ¿cómo hizo eso? un caballo y lagarto un caballo y mi un caballarto un caballarto un caballarto un caballarto un caballarto un Liza un caballo un caballo diría el viejo uy la wea tanque weón un caballo tanque cagan no yo no sé esta mierda que le pasó a esta mierda de Lucas para que sea bueno que bueno que son dura serpiente weón feliz cumpleaños muchito feliz cumpleaños yaa que hora es es cinco minutos todavía no todavía no todavía no todavía no todavía no todavía tengo 39 todavía soy joven voy a cumplir 87 años al tiro weón una wea increíble va a cumplir 82 va a cumplir 82 hay todos corre huevón corre pero por qué me van a querer disparar estos huevones quiere mandarse no va quiere mandarse espada no tienes nuevos reclutas para entrenar coño no pueden disparar derecho no más decente el de arcade solo aprendí a fregar inodoros y decir si señor chucha está rocando te cuidarán rocando eres la mejor guerrillera del oeste te admiran usa eso a tu favor oye la guanquinaria weón lo sé no es la mierda prefiero ver el de arcade que este juego de 64 que una puta mierda no es la misma me weas veo a descargare pa cargare el juego pa descargare la versión de mam no de mam eso es un weas de atario lagarto shon si pa cagarse la risa con esa puta mierda vas a jugar al lagarto shon ahora no la versión de mam mam y aquí han tocado y van a descargar esa puta mierda y ante el juego lucito no puso ese juego a descargar la versión de mam y chucha que si esto ya está y perdí el gorro weón ¿en serio? sí están muertos todos Dani no sé cómo agradecerte esto significa justicia para papá significa más que eso significa que logramos que José salga de su escondito y demostramos a esa mierda de que espera dunkel ¿cómo estás? salga 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 al puño enemigo salga dunkel pero sale del agua pero dunkel pero dunkel ahí uuuh quedan dos minutos quedan dos minutos dos minutos el gorro tiene medio en la raja ah chucha le van a partir la torta el letal chichis on beat no qué weón las chichis son beat las chichis son no weón las chichis son si las chichis son beat si 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 significa otra cosa eso luchito que dijiste ipo no weyipo como que que como siga le van a partir la torta el letal luchito que acá acá pa joder si que trae cumpleaños pa joder nooo luchito me cagaste weón no es que pa cortar el pastel no malpensaos tal vez te deje el si si y ayer me indoblaste minuto de acogento vamos me cagaste no 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 cacho no no agarra loco tendencia no Voy a contarle un segundo Quedan un segundo Quedan un segundo ¿Qué tal va a ser? De la copa libertadores No, voy a ser un anciano No Y mi gata me muerde Va encima por la chulla Chulla Lo que hicieron tú, Ricardo Ocho Siete Seis Tres Dos Uno ¡Anciano! Eso ¡Eres un viejo lagarto letal! ¡No! ¡Dininin! Pasea al club De la chulla Del lagarto ¡Mira esa hueá! ¡Pero hueón! ¡Qué algo! ¡El juego se ve bien, sí! ¡Pero! Está optimizado como la verdadera ¿Tú hueón? ¡El club de tu fijo en tráfico! ¡No, no, sí! Llegó la etapa de... Llegó la etapa de los vegetales Hoy es alto, culé ordinario Cuidado con ese camión ¡Ay, alfa! ¡Qué chupibucha! ¡Qué pido un juego asqueroso! ¡Chucha! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta no hueá! ¡Tiena hueá! ¡Dia hueón! Eso que yo sé cuánto nadie Por lo menos me... ¡Me imagino que los saltos son para allá! ¡No! ¡La serpiente! ¡Chu! ¡Chu! ¡Aquí! ¡Le vas a coger el negro viejo! ¡Ay, achu! ¡Ay, ya pillé el juego! ¡Oh! Aquí dice... ¡Lagarto Jones y el templo de los negros! ¡Ya, listo! Lo va a descargar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí tienes tu auto! ¡Uy, ya la hueá! ¡Vine en cuanto pude! ¡Oh! ¡El negro te la va a ver en la raja aún! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lagarto! ¡Mira ese juego de mierda! ¡Uy! ¡Qué legal! ¡Está cumpliendo años! ¡Lagarto una hueá! ¡Lagarto una hueá! ¡Lagarto cumplí 40.000! ¡Lagarto! ¿La pasé hueé? ¡Si da! ¡Lagarto! ¡Lagarto un 65 años! ¡Lagarto! Entró el club Lagarto Recumpló Cuarento Sofía Tenemos la misma edad Doña Sofía ¿Qué? Día de Belgara Noviembre 41 ¿Qué? ¿Qué? Pensé que tiene Inba No Bajo de cuarenta Este año En Inmigo Yo era ochenta y dos ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿Me parece también? ¿Tú crees cuarenta? No, bueno Hay uno Unos viejos culiados Ah, no, sí Somos viejos de mierda aquí Sí ¿Y vos, güey? ¿Te crees muy joven? ¿Viejo de mierda? Soy joven, por culio ¿Jóven en el hoyo? Sí Estaba joven chico Jóven de lano Sí, estaba joven Eres joven de lano ¿Para qué no te tiene pa' la cagá, güey? No, no, no te tiene pa' la cagá, güey No, 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 no te tiene pa' la cagá, güey Mira al alfa los emotiones que te manda, güey Sí Chucha, por Dios Sacos de hueá, güey Sacos de hueá Ay, por Dios santo Elisas Felicidades, Lutal Vale, vale, Alberto Felicidades, brother De mi sobrina Ya, mejor no digo la edad, güey Porque aquí voy a bañar a varios Noo Ah, sí Ah, no, sí No, yo soy mi sobrina, güey No, por mole Hoy es el día Conoce a mi bebé, Daisy Dízel Uy, chelala, Matthew ¿Cuándo cumplió? Llena la de gasolina y nos dará diésel Mezclará con la espuma Y tendremos napalm, cariño Napalm Uy, cuánto cumplió la Matthew No, no digo acá No, no, no Si no, se van cagando Hay punados Para que veamos qué puede hacer ¿Sí? Con cuidado Porque los extraños La ponen nerviosa Sí, porque hay un huevonés Que son Mejor me quedo callao Eso, Luchito Muy bien, muy bien Muy bien, Luchito Ah, ya está Ya está Y esa güeya la pasé Ay, güeyo, Juliardo Es un intento con Raider Igual se me antojo Jugar una puta mierda Y jugué el de Play 2 Estaba volváis el de PC En la tumba de Esperadores Será mejor, jugué Y ese cuando Devuelve la mano Ahí está Después la mano se devuelve Y güeya Ahí está jugando el de Play 2 Ahí está jugando el de PC Venden ahí en la tumba Del Emperador Pero mira esa güeya Hermano Ni la Lara del Play 1 Está tiesa, pues, güeyón Aquí no he estado Buscarlo ahí en el escritorio El escritorio El escritorio ¿Cuál es el escritorio, Luchito? ¿Cuál es el escritorio, Luchito? Sí, eh Yo digo el escritorio Ya, listo ¿Cuál es el tipo del escritorio, Luchito? Oye Oye, los altos culeados Tiesos, pues, güeyón Sí, ese es el CP Ahí están los rusos Es hora de la magia Los rusos Oye, los rusos No, no, no Hay un problema Ahí, no, no Hay un problema, capo Un gran problema ¿Qué dice? Cojones, esto no está bien Pasó ahora Esa caja yo creo que hay que moverla Ahí Oye, los saltos culeados Se habla y no habla Conchito, la hermana De pinga Deis y voló su superficie Héroe Necesitaremos unas piezas Para volver a armarla Primero Una placa de circuito especial Solo se consiguen Plataformas petroleras Van con unos gachas Que se vuelan La hueanda ahí, pudo Está en la finca De cocodrilos A la que solía ir ¿Sabes que lo mula Supervivence de eso? Lo sabrás Encuentro lo veas Esta huella debe tener La doni, pudo La pizza de racistas Emula 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 Mula Con la pirula Pirula Lagarto En el gavi La vuelta Con la pirula Es un rompe Es un rompe Siempre Siempre Esta huella Muy ordinaria La huella Lagarto Vla Y esa guasa en lente No, ya no soporto Listo, ya Descargué esa mierda ¿Vais a jugar esta mierda, Luchito? Es el de La versión de Arcade Sí, voy a jugar esa mierda de Arcade No, yo pensé que era el de No, eso no pesca Emulado No, no pesca el 64 ¿No lo toma? Hasta que compre un note No, hasta que compre un note nuevo Note Gamer Sí A ver, ¿qué le podemos darle? Y ahí puedo transmitir en Twitch ¡Beltgun! Luchito Ramírez, Marta Copa ¡Oh, me voy a retar! ¡Vino, papá! ¡Veo! 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 Veo! ¡Veo! ¡Veo! No hay que echarlo con el otro juego El Talenger Quiero terminarlo Nadie camina en Yara Aquí tienes, guerrillero Muchas gracias En marcha, chorizo No tiene lo del ley Deja a ver si tiene Ahí da superposiciones, ¿cierto? Sí Déjame ver si tiene Lo más probable es que yo creo que no lo tenga De este juego jamás No Salen que no te trago ¿Qué hueá? ¿Qué hueá, hermano? ¿Por qué soy así? Ahí donde lo puedo jugar bien En mi cartucho de mi consola O sea, de mi lanés que tuvo Cuando es chiquitito Déjame El 800 Este fue el Bueno, me costó encontrar este Romy Y la misma acción De creación que tuve No me la olvidaré Nunca está cansado en Julio Acá tiene Charinger Acá está Acá lo va a correr bien No tan bien Se ve el emulador A ver Que son Si se ve mal Tiene que ser el emulador Bien, Philly Basta de suspenso Que estoy buscando Pero mejor me salen El heat Eso es Muy, muy importante No tenia idea Que estén en emuladores Sabía que no debía preguntar Es para que La concha es Si Esc�zao Chava pa tu casa Mam's Vamos Con todos estos soldados alrededor, me pregunto si logró escapar. ¿De qué onda con los colores? Acá hay opciones del núcleo. ¡No hay opciones del núcleo! ¡Carajo! Son muchos cocodrilos hambrientos. ¡Coño! Te veo. ¡Ah, ya! Este juego yo lo jugué harto en mi... Y no lo jugué muy largo. A ver si lo puedo terminar. ¡Carajo! Son muchos cocodrilos. ¡Oye, viejo tubo culiao! Tiene que ser Luis. Hijo de puta, me ganó una vida. ¡Esta debe ser la llave del alijo de tu novio! ¡Qué mal que te lo conviste! Este juego es guayabuá. Así ya pasó a la gente. ¿No la conocí Luchito este juego o...? No, no la he conocido. El Challenger no. Después se pone Zelda, cuando pasa esta parte del tren. El juego se ve de arriba. Cambia la perspectiva. ¡Pero salta para ir! Ya. Mejor no... Un poco culiao. Más enojar, wuah. Vamos. Madre, bigotu. Culeao. No. Oh, mierda. Qué raro que no se vea bien con el otro emulador. Bueno, algo le debe pasar a la... Se escapó. Se iba a mi novia. ¡No! Imagina eso. Ya. Busca a la princesa Zelda. Y al lagarto. Busca a Zelda su Zelda. Ten, ten, ten. Buscate a Zelda, lagarto. Buscate a... No, búscate a Zelda. No, búscate a Zelda. ¿Viste que se ha ido de arriba Luchito ahora? El juego. Ah, sí. Bueno, es un juego. Juego, qué joya. Si no llegó acá, no salió de Japón. Dale, vayámonos culiados. Me queréis cagar. No. Escápate, escápate. Vamos. Uf. Muere, te culiado. Si sale una ballena, esa me... Me llena la energía. No sé si la tengo que buscar acá. ¿Se aparece una ballena? Se llena. No, amigo, no. ¿Sale un balleno? ¿Cómo es que un balleno? No, hueón. ¿Cómo es que balleno, hueón? Ya se entra. Es una delfina... Un balleno, hueón. Un balleno. Qué hueón este. Es la diversidad. Un balleno, hueón. Con la que tocas el juego tiene tiempo. Me dio una vida Cuidado Sale conche tu madre Arráncate La ballena Arrancate No tengo energía Ahí está la ballena Se me acaba el tiempo Apúrate Se me acabó el tiempo Me va a matar Me iré a dejar de ahí mismo Me dijo al principio Me estáis weando No, tagarca Ay weón, pensé que me había dejado por allá por el pueblo Ah no, tengo que entrar a las cuevas culiá Esos son como checkpoint Si weón Mira ahora tiene modo turbo ¿Escachaste? Cuando sale esa espada El gato 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 Yo me voy Nos vemos letal Que lo pase bien en su día Venga letal Un abrazo Venga Venga Con el cumpleaños Vale Vale Feliz Felicidades Feliz Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Vale, vale Chau hermano Cuídense Lo siento Es un asunto Un abrazo Un abrazo Un abrazo Se hago el pelotudo Ja 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 Ya, con esta weá Puedo hacer un powerpoint Pero tenes que ir a donde esta el esqueleto Apurate Apurate Ahí está Entra la pirámide Pasa esta hueá Y queda como checkpoint Dale, nada más rápido ¡Pilontudo! ¡Uy, hueón! ¡Oh, ya le hay que volver, hueón! ¡Excelente, hueón! Y ahora Entonces cuando ahora me pierda Me debería dejar desde acá Hice resetear tiempo, hueón ¡Buena, culiao! ¡Hasta la próxima! ¡Dame la espada, bujueón! No Me ha venido a matar ese culiao Concha de tu madre Viste que me dejó de acá Así que buena Sellándole a jugar Salengras chiquillo Me acuerdo que tenía un primo que le pasé este cartucho El de los 801 Y lo jugaba y no lo voy a terminar Me dijo ya, bueno Dime lo que haces Hijo de Acá podría grabar Pero necesito la espada No, no es necesario ahí No es necesario Porque creo que alguna de esas son trampa Uy, hueón, arráncate Está lleno de fantasma Uy, apúrate, apúrate Conejo culiao, no Sale, vaya fantasma Reconcha, no Y aquí necesito entrar en una parte Que había un esqueleto Y aquí necesito No, sale para allá Fantasma reguleado No me sigáis, mierda No Ahí están las páginas Ahí están las páginas Abajo, mira Habajo, mira No me hago el viaje No me bajas Y aquí es perfecto Ya son miércoles Luchito No, mañana tengo que hacer nada de la diligencia Esa, que le vaya bien Puta, lo fantasma repugnado Estaba bien adelante Yo la caí con la guala espada, la tenia ahi Debo usar esa válvula Necesito otra vida, wea Yo estoy quedando corto ya, verdad Andate la chucha A matar La llave de algo Mierda Yo lo voy a terminar Oh, yo voy a Si se llevaba una buena Me iba Este es contra jabón, eh Muy bonito Ahora, eh, mon Ahí está En el fogo cuba Es que hacemos, supongo que tiene un raicito, no Crack se está, pero van dándola Ah, es verdad que mañana no Ya tengo todo, Fili La cabeza de cocodrilo Si, si, hasta la cabeza de cocodrilo Este voy a estaría a jugar para terminarlo Y te amaré por siempre Bien, vuelve a Daisy, héroe Este juego de Capcom No te muevas Es una joya oculta Vuelve a jugar con cartel ¡Te voy a usar! ¡Haz, pero bueno! Haciendo fuego para Nessie, wea ¡Haz, pero bueno! ¡Haz, pero bueno! ¡Haz, con Sony! ¡Haz, con USA, sí! ¡Oh, fag! Le doy a los puros cornetes La forma es conspirada ¿Estamos volviendo con el topo este? buen adonis está jugando en indiana y 64 web el agua agua mala buen venido compadre y tú viste que te rodeas a doni que había sacado un sonido y está ahí del pelado si estaba pues amigo bienvenido a doni está el sonido no había sacado ninguno si está el pelado es que tiene otro nombre es pelado ese ese es bueno ya tiene el dom ven te vas a dejarme andar ripiándole igual y lo matamos estoy más pelado me saco hasta la madre el pelado jajaja 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 ¿A dónde lo voy a ir? No sé lo que yo creía No sé lo que imagina Los caminos de la vida ¿Está ahí de la bella todavía? ¿Está ahí de noche? ¿Vamos a la compañía? Yo sé que voy a volver Para la casa volviendo así Para poder volver a ser Ese niño jugando así Los caminos de la vida No sé lo que yo esperaba No sé lo que yo creía Muy bien Dejaré las cosas de Philly En su mesa de trabajo ¿De las 12? Chucha, ahí estáis haciendo todo Un extra largo entonces ¿Sí, héroe? Tengo tu pedido Pero ya me acuerdo cómo juega esta huevua ¿Por qué Daisy tiene una bomba? A veces lastimamos a quienes queremos, héroe ¿Se juega de Capcom, USA? Después de que los de Napalm Pero antes de... Sí, promocionará las figuras de acción de Indiana Jones De G.I. Joe, perdón ¡No! Igual, mano Yo no lo sé Ah, no, sí Estoy obsesionado con Indiana Jones Cogar en la... Vamos real El sábado Sí, está como la gente Como que no la ha carreteado, ¿no? Uy, tengo que estar tan bien, ¿no? Ay, canción es culeada buena, güey Mierda Coño No creo que estén cazando Tengo que jugar Tengo que cubrirme Ale, ale ¡No! No Agüeyonado, no Esa güey es por tarte No, no, se me fue Creo que el güey si sale de nuevo, me lo da, eh Ahí está. Espera que me TR, ¿cuál es el fuego? En los camiones me llegaron recién. ¿Verdad que tú estás en una hueá de... La tuya. Si no te dije nada. Deja lo que está rabiando con el... Y sale el leito. Tienes que ganar ahí. Hapcon hacía maravillas con la música. Mira acá. Tener la dorita a Coca-Cola viejo. ¡Alejenlos de mí! ¡Aleja a estos idiotas de aquí! Ojalá que lleguen los pedidos. Que para 18 se hacen los huevos. Ese Brasil le llega un camión. Pues se está contando. Jefe, jefe. Mantén a esas fuentes. ¡Ah, no! ¡Hijo de puta! ¡Se cubre! ¡Vamos a ganar! Trajan todo el año, weón. ¿Sabes que tienen sonda de... ...sebrelemano en diciembre, weón? Esperan, weón. Y los huevos llegan todos los pedidos. Estoy hablando, weón. ¿Es verdad eso, Adoni? ¿A la mitad? No, traje ahí para Coca-Cola viejo. ¡Weón, compro Coca-Cola todas las semanas! No llega ni la mitad de los pedidos, weón. Pero quizás nos reparte para tu lado, weón. Pero, weón, weón. Si Coca-Cola es una empresa que está en todo Chile, weón. ¿De qué está hablando? Obviamente que está en todo Chile. Pero el tema de los despachos no creo que sea igual en todas las regiones. Porque, viejo, está hablando weón, viejo. Por lo mismo, weón. Si tienen que reforzar, weón. En la época, weón, weón, weón. Ah, bla, 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 bla. No, porque están descargados de logística de allá donde estáis tú. De la quinta región no es una mierda, weón, culiado, weón. Lo hicieron, mira, lee lo que pone Adoni. Ja, 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 ja. ¿Te pegaste en la asfalta? ¿O era hora extra? No, pero si tiene... Mira, el tiempo lo manifestáis, weón. No la empresa, weón. Si no era obligación... Esa es la raja nomás los conchos, madre. Y que el viejo se quede sin bebida, weón, listo. En la forma como me... Al final los clientes vuelven igual que, weón, es una marca que los weones no la dejas pasas tú, weón. ¡Solo necesito un poco más, de napalm! ¡También lo veo! y el agua tiene la culpa los combinados combinado estoy hablando hoy le quito super poco el jefe weón y el de cobra ahora cae ahí empieza todo de nuevo aunque si está como digo con pagar no 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 pensión alimenticia ahora más que nunca va a finalizar la hora de aceptación y como es el agua entonces pero si tú soy solado ni mandalo la chucha luna a la mierda los cubanos sacar este camión de aquí cuida bien no dejes que estos soldados inmundos la toque pero no faltará el que diga que sí para don y va así que los mandales la escucha la parte bueno quería hacer carrera de agua o como es la más carrera o como es la palabra subir ahí escalar coño no lo puede separar hasta cierto punto después ya no puede subir tiene que ser un hueón conocido de un hueón de adentro de arriba se movía el agua si no es movida que historia ya no hay mérito hueón en ningún trabajo si no hay que con un título un buen take care si por rubro el 18 y 19 bueno hay los buenos no hay que matar ahora pudo no agacho que esta semana esta muerte loco con los despachos con los camiones toda esta semana menos si dijiste cuando no te puse a la mía que da con la fe que esta hueá mira el ojo de pollo viejo hay que chucha poca hueón si la cagas y sobre todo guan en las fechas de esta fecha y enero y febrero ¿Y estos huevos de donde los sacan huevas? y los colores de sucumente y dulce sudor y los volcaremos sobre jose para verlo derretirse jaja 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 jajaja si tan solo daisy estuviera vivo tengo que entrar a la sala y buscar hueás no se Lamento tu pérdida, Philly Que es solo una máquina, héroe No digas tonterías Y a este avanza Tengo que tener más cuidado Bueno Bueno Está demasiado Creo que debería haber hecho como 3 horas Aunque tal Sí Ah, he caído un monstruo ¿Esto tengo que matar? Hijo de puta, mira Ah, no Pero, güey, me sube arriba de la mesa El culo, güey, de la silla Cagué Así que ahí Difícil, güey Difícil, güey Agradecido también A Lagarto, a Luchito A Letal Venga, crack Nos vemos, crack, gracias Así que, gracias también Ahí Que llegamos a las 4 horas Ahí no le puedo pegar acá Cuando se devuelve Ahí A seguir creciendo Está ahí, güey Gracias a Dunkel A Vale Hernández Al extremo Al Itport Hoy le quita más Y ahora A Chuli A Chuli Al Diosmo Al Felipe Al Goxa A todos ahí A Gustavito Cabrera también A todos Los que se han pasado Hoy en día Y muchísimas gracias No se agacha el mono Mañana recuerden Váyanse a la chucha ¿Quién es este juego? Le ponen 4 estrellas, güey Vamos a estar jugando ahí Tom Raider Legend Dale a Duny Gracias, compadre Así que Nos vemos mañana Cuídense Que tengan un hermoso Hermosa noche Bueno, mi juego tiene 4 estrellas Nos vemos Cuídense Cuídense Que descansen Chau, chau Ay, el juego Culeo ordinario